¿Cuál es tu problema acá? ¡El sopa! Señora, por favor, le ruego que preste muchísima atención. En este frío no hay nada mejor que una deliciosa y calentita sopita para, en verdad, recoger el calor del cuerpo. Son muy fáciles de preparar y, sobre todo, sumamente nutritivas si es que se hacen escogiendo bien los alimentos. ¡Tome nota de las sopas para combatir el invierno! ¡A comer! Para este tema le damos la bienvenida a un experto en gastronomía. Nos acompaña Augusto Sánchez, chef de Pibarrunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, este es el momento indicado para ustedes, señoras, que están en casita. Hace mucho frío, está lloviendo. Entonces, vamos a hacerle sopas cómodas para el bolsillo. De acuerdo. Y muy nutritivas, doctor. Sopas nutritivas, además, justo este cambio de clima nos ha agarrado un poco de golpe después de haber tenido días bonitos y todo. Así es. Pero la verdad es que es muy rico, reparador, sumamente nutritivo cuando se hace adecuadamente y cuando se prepara con alimentos y con nutrientes específicos. Vamos a mirar algunas sopitas que tenemos. Primera sopa del invierno, vamos a verla. Primera sopa del invierno, vamos a verla. Muy bien. Esta, doctor, usted va a tener que oler, en realidad, el tono verde es por las hierbas incaicas. Esto es una sopa incaica. Sopa incaica. Tiene guacatay. Veo acá, habas. Ese es el principal producto. El principal producto. Pero tiene paico, tiene hierbabuena, que eso le da el color. Paico, hierbabuena y guacatay. Y guacatay es casi como una pachamanca. Por supuesto. Ahora, ¿qué le hemos agregado? Leche, queso y lo más importante, las habas. ¿Qué aporta las habas, señora? Trabaja muy bien para el tema de intestinos, ¿no? Nos limpia, todo nos limpia. El sistema digestivo y también tiene muchas proteínas, ¿no? Entonces, es una sopa ideal para este invierno, ¿no, doctor? Totalmente de acuerdo. Nutritiva. Las habas satisfacen rápidamente. Con una poquita cantidad de habas, uno se llena rápidamente. ¿Cómo preparar? Directamente es ajo, cebolla, señora, un poquito de ají, mirasol. Lo deja dorar. Agua, puede ser un caldo de pollo, de carne o de pescado. Luego le agrega ese caldo junto a la papa, junto al queso, junto a las habas. Y todo eso va a hervir. Y ahí está. Eso es la sopa. He visto que además hay un huevito ahí. Un huevito mezcladito. Mezcladito para que se vaya haciendo con el mismo calor de la sopa. Claro, y agarra más cuerpo, ¿no? Tenemos proteína, la albúmina del huevo, las mismas habas que tienen energía. Tenemos la cebolla y el ajo. Tenemos el queso, que también le aporta cierto espesor. La leche. La leche. Y esto es una sopa que no solo satisface, sino que también es nutritiva. Y te calienta el cuerpo en este invierno. Ahí está, buenaza. Barata, además. Barata. Barata. Pasamos ahora a la segunda. Vamos a ver. Este ajito, señores, trabajado en láminas. Usted te agarra el ajo, láminas, lo hace dorar, lo reserva un ratito. Luego, agrega un caldito, un fondo que usted tenga y le va a agregar, escúcheme bien, pan duro del día anterior. Mire que sí. Pan duro del día anterior. Le agrega pimiento y para darle un sabor, le he puesto jamón serrano. Puede ser cualquier sabor que usted le quiera agregar. De acuerdo. Y luego, ese ajito lo vuelve a la olla, ¿no? Entonces, cuando comience a hervir con el fondo que usted elija y la misma mezcla del pan duro, va a darse esta forma de sostén, ¿no? Una sopa recontra agradable también, ¿no? Voy a probar otra vez. Mientras usted va probando, doctor, el ajo, ¿para qué ayuda, señora? Antinflamatorio, antibiótico y combate el resfrío. Ahora que estamos en invierno, el ajo es importantísimo al consumo. Perfecto. Una cosa. Cuando el ajo está tostado, sobasado, así, no deja ese sabor muy duro, muy fuerte, porque ya está sobasado, ya partió. Y además el ajo, ¿sabes qué tiene? ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno come ajo, rápidamente llega a respirar ajo? Porque el ajo tiene predilección por el tejido pulmonar. Recuerdo mucho un jarabe que me daba mi mamá, que era un poquito de vinagre con ajo y un poquito de cebolla y eso era para el asma. Así es. Ayuda porque hay predilección por ese tejido con el ajo y la cebolla. Ahí está, otro dato. Cuando esté frío hay que consumirlo. Luego, doctor, acá tenemos al trigo, ¿no? Ahora, el trigo es un chupe, señora. Usted ha hecho un chupe de pescado, un chupe de camarones. Es lo mismo, ¿no? Ají panca, ají mirasol, dorarajos, esto con un caldo, el que tenga usted. Pero en este caso le vamos a agregar de frente el trigo, de frente la papa, de frente el choclo, ¿no? De frente el queso. En lugar del arroz que tiene el chupe se le puede agregar el trigo. Entonces, esto viene a ser muy potente. ¿Qué combate el trigo, doctor? El raquitismo justo que estábamos hablando, ¿no? La falta de vitamina D con el sol se activa, ¿no? Se activa, eso hace crecer muy bien los huesos y además le da energía y tonicidad a los músculos. Así es, entonces también se puede determinar, doctor, que combate la anemia, el tuberculosis, por favor, doctor. Claro que sí. De acá veo guantá. Hay un huevo pochadito ahí, ¿no? El huevito, señora, usted solo lo rompe y deja que hierva solito y se da una capa. Eso también le puede agregar leche al final y queso en trozo fresco, ¿no? Entonces es un chupe sumamente caliente, ¿no? Y riquísimo. El trigo. Muy bien, doctor. Muy bien. Acá, bien, señora, usted tiene mucha cebolla en la casa. Yo lo sé. Agarra dos cebollitas y lo corta en pluma. De acuerdo. Eso, en una sartén con aceite, hace que tenga un toque caramelizado. Caramelizado, ¿ya? Exacto. Cuando ya está caramelizado, lo retira, lo reserva y luego hace un fondo. Una vez que esté en fondo... En la misma olla ideal. Así es, donde está el aceitito. Le agrega de nuevo la cebolla y le agrega pan, pan. Y ese pan se va a mezclar con la cebolla y va a tener este cuerpo al final, que esta sopa es muy agradable, muy sana, ¿no? Muy sana. La cebolla ayuda a combatir enfermedades virales como la gripe. Estimula la digestión porque tiene gran cantidad de fibra y además reduce el colesterol. Tiene gran afinidad, como hemos dicho, al tejido pulmonar, al igual que el ajo, porque se parece en la cebolla y el ajo. Y es diurética también. Ayuda mucho a la gente con problemas renales, ¿no? Tengo que probar esto. Y está calientita para este invierno, doctor. Una sopita de cebolla y acá le puede agregar, para que parecer un poquito más francés, un quesito derretido encima y queda, pero fabuloso. Para este invierno, doctor, resulta formidable. ¿Qué tal? Ay, es que me ha parecido... Sí. ...cémola. Ajá. Me ha parecido como la cémola. Eso es lo que hace con el pan. El pan hace esa función. Ese trabajo, claro, porque se deshace, ¿no? Una maravilla realmente. Ahí tiene otro dato importantísimo. Muy bien. Y acá, quinta y última sopita de invierno. Y esto es así, ya... A la mano. Pescado entero, señora, en este caso he presentado una cabrilla y el bonito lo he fileteado, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Un sudadito, para mí, pescado azul, que es el bonito, que es rico en omega 3, ¿no? Y la cabrilla, que es un pescado de bastantes minerales, es un pescado blanco, ¿no? Ahora, un sudado, señora, ¿cómo se hace? Doramos el ajo con la cebolla, tomatito picadito. Ahí dale ají mirasol y ají amarillo, los dos, los mezclamos. Una vez que ya tenga una capa, agregue chilcano, del mismo pescadito. Ahora, un toque especial, chicha de jora, un poquito, nada más. Ajá, ahí está el dato. Esa chicha de jora y el pescado, ahí déjenlo sudar solito, porque va a ser su maravilla. Con bastante cebolla encima y que el pescado... Y tomatito también entero. Ahí van a estar sin desperdiciar nada. Nada. Todo se mantiene ahí. Y tápenlo, ¿no? Porque si no lo tapa, no trabaja el pescado. Porque si el pescado está descubierto, todo su sabor se expande por fuera. También cuando lo tapamos, todo el sabor va dentro del caldo, ¿no? Tengo que probarlo. Claro que sí. Vamos a probarlo. Importante, el omega 3, señora, que aporta el bonito. También nos ayuda el tema circulatorio, ¿no? Y el pescado blanco, una maravilla en minerales y proteínas. Alternativa, señora, puede trabajar con furel, puede trabajar con pejerrey, puede trabajar con anchoveta también. O sea, el sudado no tiene pescado ideal. Todo, todo sudado puede recibir cualquier tipo de pescado, ¿no? Extraordinario. Es algo sumamente sano. No lleva aceite, no lleva fritura, no lleva prácticamente nada. Sanísimo. Sanísimo. Esto es dietético. 100% pura proteína. Nada de carbohidratos. Nada. Alimenticio y barato. Barato. Así que, señora, ¿qué esperamos? Así es. Muy bien. Muchas gracias, a gusto. Doctor, y todo esto hay en mi barrunto, así que los espero, por favor. Por favor, claro. Gracias. De todas maneras visitaremos mi barrunto y nosotros aquí seguimos probando estas sopitas en Doctor TV. Está buenaza. Esta ha ganado para mí. Esta sí es el chifre. Un abrazo.